Tijuana, Baja California. Una persecución derivó en la detención de dos hombres por agentes de la policía municipal, a quienes les fue decomisada un arma de fuego. Foto, cortesía fue en la calle Los Pinos, de la colonia Campos, en donde policías municipales le marcaron el alto a los tripulantes de un Honda Civic de color de color gris, quienes hicieron caso omiso a la indicación. El conductor aceleró la marcha al parecer con la intención de huir, iniciando una persecución que momentos después provocó que el vehículo perdiera el control y se impactara contra una pared. Lee también, arrestan en Tijuana a prófugo estadounidense del automóvil descendieron Brian Andrés, N., de 20 años de edad, y Manuel Alberto, N., de 33 años, originarios de Baja California y Sinaloa, respectivamente. Durante la intervención los oficiales localizaron dentro del auto un revólver calibre 357 Magnum, que se encontraba abastecida con cuatro cartuchos útiles, en esta nota, Tijuana Campos detenido persecución de comiso arma de fuego SSPT.